Y esto dicen Contraruta En vivo Y vamos a ayudar con Con, con, con Con la ruta En vivo A ver que andamos en la casita Y te andamos Pensando a ti otra vez No me acordó como esta Pensando y disto Extraño a ti también Yo soy Al mismo que ayer De hecho de verlo si ya estás Tú estás metida En mi corazón Acabamos Estoy como loco por tu amor Y voy A amar mi corazón No sé Vivir sin tu amor Mi vida Te ando Amar tu corazón Amar tu corazón Amar tu corazón Para toda la gente de la casita Para todo el club de paz Para la gente que nos ha visitado Para Janine Para Jessy Vamos a seguir cantando Esta bonita canción Ahí en la casita A ver Fuerte le dices Estoy Estoy pensando en ti otra vez Pero no sé Pero no sé Como estás ¿Qué es lo que me gusta? 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 Yo soy El mismo que ayer Mi vida te la doy Amar mi corazón No, no Amar mi corazón Pasito, el pasito El pasito, el pasito, el pasito Contra, contra El final Seguimos como va a saber Seguimos, seguimos, dice Ya estoy como loco por tu amor Y voy a fumar mi corazón No sé vivir sin tu amor Mi vida te la doy Ya estoy como loco por tu amor Y voy a fumar mi corazón No sé vivir sin tu amor Y voy a fumar mi corazón Y voy a fumar mi corazón Y voy a fumar mi corazón No sé vivir Todo el mundo con la mano bien arriba Todo el mundo con la mano bien arriba Todo el mundo con la mano bien arriba Hay cheque de boca Vuelve para mí Ya, 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 ya ¡No me lo ve! Bienvenido Muchos saludos en la casa de Canadá, en la familia. Proyecto Melgarico, el vivo.